¡Suchiluno! 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 ¡Yakushiii! ¡Aguarita! ¡Suchiluno! Vamos a presentarles a continuación en la región de la Sierra Sur hacia su presentación la plantación de la planta de Porfirio Díaz. Venimos a ofrecerles con mucho cariño y con mucho agrado su tradicional paloma de aguatejo. Y posteriormente tendremos la participación de todos los compañeros con el baile del guajolote donde interpretarán los pígeros versos que se dicen al alcantarinos cada uno en el baile. Vamos pues a presentarles a continuación en el guajolante de Porfirio Díaz su tradicional paloma y aguatejo. Nos faltan los buenos. Nos faltan los buenos. ¡Gracias! 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 Soy Perú, no me acerco y me quiero yo llevar una linda muchachita y me la quiero yo llevar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!